Mi nombre es Sandro Albaladejo y trabajo en Carmina Shoemaker, en Inca, en Mallorca. Mis hermanos y yo pertenecemos a la cuarta generación de nuestra familia en la industria de calzado. La quinta generación ya se ha incorporado. Carmina es una industria familiar de calzado que tiene sus orígenes en 1866 en la ciudad de Inca. Nuestro tatarabuelo, Matías Pujadas, inició el negocio. Nuestros padres crearon la filosofía Carmina y nosotros tenemos como objetivo desarrollar la consolidación internacional de la marca. En cuanto a nuestra filosofía de trabajo, intentamos cuidar el legado recibido a través de la mejora constante del producto. Comercialmente tenemos como eje principal el servicio personalizado de nuestros clientes y socialmente el respeto hacia nuestros trabajadores y proveedores. Fabricamos nuestros zapatos íntegramente y de forma artesanal en nuestra fábrica de Inca, con los mejores materiales disponibles a nivel global. Las terneras francesas, los antes ingleses o el cordobán de Horwin son la estructura de nuestro producto. Contamos con un equipo de artesanos expertos en todos los departamentos de producción que garantiza la estabilidad de la calidad del producto, además de facilitar la entrada y training de nuevos colaboradores. La estrategia comercial de Carmina pasa por la distribución directa, bien a través de tiendas propias o bien a través de nuestros canales online. También consideramos que esta es la única manera de llegar correctamente a nuestros clientes. Nuestra última apertura en 2020 ha sido en Madison, en New York. Para las próximas aperturas tenemos en mente, o estamos barajando, Tokio, donde tenemos oficina comercial hace 25 años. En Europa nos gustaría abrir cuanto antes en Alemania y Suecia, con tiendas propias. En USA esperamos continuar con nuestra expansión a partir del año 2023. Sin ninguna duda la creación del departamento online hace 5 años ha sido, me atrevería a decir, un antes y un después para que al final. Tenemos varias páginas web. Tenemos una página web en Europa, una página web en Estados Unidos, donde atendemos a todos los mercados mundialmente, pero sí, procuramos enviar desde Mallorca, desde Inca, a todo el mundo diariamente. Ya hemos inaugurado la herramienta 3D, en la cual el cliente puede ver en pantalla el producto que está diseñando él mismo. Esto desde luego ha sido un avance extraordinario. Os invito a visitar cualquiera de nuestras tiendas, incluso a través de nuestra página web, y que conozcáis más del mundo Carmina.